¡Suscríbete al canal! Esta semana no voy a grabar un vídeo como las semanas anteriores, en parte porque estoy haciendo un experimento y quiero ver qué es mejor, si un vídeo tradicional o de esta manera. Empecemos entonces. Buenos días compañeros y compañeras. Como había dicho la semana anterior y tal y como has leído en la cabecera del vídeo, hoy hablaremos de la preocupación que nos lleva directamente a la angustia, del conflicto que genera esta y de la solución. O lo que podemos realizar para disiparla. Recuerda que la angustia solo es el espacio que separa el problema de su solución. Piensa por un momento que estoy intentando devolver a las personas que vean este vídeo, o por lo menos que se vuelvan conscientes de ello, el tremendo poder que subyace en su interior. Aunque nos han bombardeado con la idea de que se hace necesario un cambio, idea que yo comparto, todos los seres que han intentado devolver el poder a la sociedad han tenido un final dudoso. Por ejemplo, La angustia la definía René Descartes como una preocupación demasiado anticipada. Decía que el 80% de nuestros temores jamás se cumplen. Pero, ¿qué hacer si ya estás angustiado por algo? El vínculo entre el mundo físico y el mundo metafísico es la glándula pineal. Activa una sustancia llamada neuromelanina. Muchos científicos opinan que la glándula pineal, cuando se activa, genera luz, al igual que el corazón, que es un órgano rico en neuromelanina. Las respiraciones básicas para activar la glándula pineal se hacen posteriormente realizar una limpieza de los metabolitos. Es decir, residuos generados por la mala metabolización, mala o paupérrima respiración y mala alimentación a la hora de ingerir alimentos. Para hacer una limpieza depurativa a través de la respiración, ponte cómodo o cómoda. Si llevas cinto o pantalón vaquero ajustado, desabrocha el cinto y desabrocha el primer botón del pantalón. Porque vamos a usar la respiración diafragmática, tal y como vemos en el vídeo. La respiración tiene que inflar el estómago. No respirar con los hombros. Tiene que inflar. Vale. Y vamos a soltar el aire haciendo un sonido. Un sonido no, para asegurarnos que va a salir todo el aire. Porque si ha visto el dibujo de un pulmón, el pulmón es muy estrecho arriba y muy ancho de abajo. Entonces, si respiramos solo con los hombros, estamos llenando la parte superior. Pero estamos dejando mucha cantidad de aire en los pulmones. Entonces, pues, se va a producir lo que habíamos dicho, los metabolitos. Que los metabolitos muchas veces son los que causan, pues, aquel que hay ansiedad, angustia, depresión, Dolores dispersos en el cuerpo, ¿no? Bueno, pues, vamos a coger aire por la nariz. Y lo vamos a soltar por la boca, pero de esta manera. Cogemos. Y para asegurarnos que sale todo el aire, cuando lo soltemos, vamos a hacer. Yo no lo voy a hacer ahora, yo lo hago todos los días, más o menos 15 minutos. Bueno, si ya has visto el vídeo de cómo deshacerte de los metabolitos y transcurridos 15 minutos, comienza el segundo ejercicio de respiración. En gran parte, esta respiración se la debemos a los yoguis de la India y al gran Pitágoras, que recibió la sabiduría de los maestros de las artes místicas en la tierra de los hierofantes, Egipto. Paso 1. Inhalar todo el aire de una sola vez. Paso 2. Exhalar todo el aire de tres veces. Y repetir todo durante 10 minutos. Estos ejercicios te ayudarán a controlar casi todos los procesos mentales negativos, como angustia, ansiedad, depresión, fobias irracionales, etc. También la semana pasada dije que iba a hablar brevemente de cuáles son los sonidos vibratorios y de algunos minerales que pueden ayudarnos. Pero creo que es demasiada información para una sola vez. Así que lo tendré que posponer para una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! Recuerda que si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube escribiendo en el buscador JuanAndreco de IR. Y a continuación activa el botón de la campana para que seas notificado o notificada de un nuevo video a tu disposición. Namasté. Buenas tardes.